Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío Yo sé, que tus espacios nunca los podré llenar Sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba Apagó la luz y me desplomó por el peso de mi soledad Me vuelto a la luna en la ventana que me va a matar Me concentro en la pared, buscando no pensar No pensar en ti, pero no puedo arrancarte tú Te has vuelto tan absurdamente cruel Puedes matarme con tu voz, agilarme el corazón, aliquilarme la razón Y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú Que haya hecho huella en mi interior, que me haga ser alguien mejor Hoy necesito de tu amor Hoy que no estás, hoy que tu luz se me ha escapado Hoy que no sé de ti Bajo promesas a los cielos para ver, sea así Puedo recuperar tu amor, puedo reanimar mis sentidos Apago la luz para buscarte entre mis pocas ganas Y si te encuentro, me doy cuenta que ya no eres tú Que tu figura la enfrenté Que tu corazón no es el de antes Y es que no puedo arrancarte tú Te has vuelto tan absurdamente cruel Puedes matarme con tu voz, agilarme el corazón Aniquilarme la razón, aniquilarme la razón Y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú Que haya hecho huella en mi interior, que me haga ser alguien mejor Hoy necesito de tu amor Puedes matarme con tu voz, agilarme el corazón Aniquilarme la razón, aniquilarme la razón Y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú Que haya hecho huella en mi interior, que me haga ser alguien mejor Hoy necesito de tu amor Hoy necesito de tu amor Oh, 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 oh Gracias.